¡Suscríbete al canal! Solo vienen aquí y se ríen como tontos. Pero no entienden nada. ¿Cuántos años tenemos? 28. ¿Te acuerdas cuando cumpliste 22? Tus papás te regalaron el Jeta blanco que querías. Sí, que planeamos el viaje a Acapulco con Fer y Clau. Saliendo de la escuela chocaste y nunca pudimos ir. No es gracioso. Hace tres meses con el collarín. ¿Qué? ¿No la ves? Está en todos lados. Y aún así nadie me puede decir dónde está. Viajar en el tiempo es muy sencillo, pero en el espacio no lo es tanto. Somos pocos los que nos atrevemos a salir de la cápsula. Y arriesgarlo todo en tal de recuperar lo que se nos ha arrebatado. ¿Entonces cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y a ti? ¿En el trabajo? A mí en el trabajo muy bien. ¿Qué hiciste hoy? Hoy tuve que hacer las cuentas como de 18 clientes. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Examen de español. ¿Examen de español? ¿Cómo te fue? No sé. A mí me da la crítica. ¿Por qué no le cuentas de las clases de matemática? ¿Sí, diga? ¿Qué? ¿Pero por qué se está pasando? ¡Agáchate! ¿Qué? Esta historia me suena. Libro en la vida, hay que mantenerse en movimiento. Pero tu mayor legado es saber vivir en libertad. Gracias, papá. Pues yo como el wasabi. Sí, así nos sentimos los papás. Como el wasabi, que siempre se queda ahí en la caja del sushi. Nadie nos pela. Sí. Estoy muy cansado. Perdóname. 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 ¡Gracias!